hola amigos este es un tutorial de como celulo encontrar esta bueno primero se dan al link que les deje en la descripcion del video lo descargan y se dan donde lo descargan les quedara un archivo asi que dice lulo cs1.6 lo extraen clic derecho a extraer aqui les quedara una carpetita asi le dan aqui y luego se dan al contestar el 1.8 o el 1.6 cualquiera y seguimos con el video yo abri el 1.8 que me funciona mejor que el 1.6 de train voy a hacer el mapa de train usar el mapa de train y le pondre bots lo que no hables lo que no hables lo que no hables este lugar se puede jugar online pero hay que tener cuidado para que no se note y no se dan no se lo dice 1 2 no importa que me la juegue así bueno era para que vieran que funcionaba ok pueden ver que funcionen muy bien y si quieren este counter strike 1.8 se lo dejaré en la descripción del video igual lo trataré de subir aunque me va a demorar mucho así porque es un poquito pesado bueno ya me mataron bueno lo sacaré en todo caso si quieren el counter strike 1.8 lo dejaré en la descripción del video igual el link lo trataré de subir por me haga upload igual esto ha sido todo suscribanse comenten y gracias por ver mi video no 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 no